Están comentando que saben de mí porque ando como un sol, soy un cabrón Me pierdo mi tiempo en lo que nada vale porque eso es en mi vida, lo llamo yo Y yo sé que todos critican pero sé que miran Y no sé por qué no me siguen y viven la vida No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo Nistos me critican pero nunca de frente Quieren ser amigos pero no por suerte Ando por Miami buscando billetes Alen King Forever soy el rey por siempre Soy un poco chulo, tienen la razón Salgo por la calle y llamo la atención Cuando andas conmigo no hay preocupación Y de lo que quieras te lo pago yo Y yo sé que todos critican pero sé que miran Y no sé por qué no me siguen y viven la vida No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo Están comentando que saben de mí porque ando con mucho, soy un cabrón No pierdo mi tiempo, lo que nada vale porque eso es envidia, lo llamo yo Y yo sé que todos critican pero sé que miran Y no sé por qué no me siguen y viven la vida No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo No, 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 yo no soy tan malo Eh, 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 eh Gracias.